Vamos a saludar a la gente del Team Diferido. Hoy es lunes, estamos arrancando la semana. Con unos nubarrones estoy viendo por mi ventana, dicen que se va a largar hoy. Se larga. Yo ya estoy igual, como que esta energía primaveral, los colores que entran ya del cielo, medios anaranjados. No, no, me pone como en un estado, aparte, bueno, es mi temporada, la temporada de Libra, ¿no? Como que yo ya estoy muy como entregada a la vida. Hoy vamos a hablar de La Sustancia, esta película protagonizada por Demi Moore y Margaret Walley. Dos grosas. Me encanta que Demi Moore protagonice esta película porque justamente ella es una estrella de Hollywood que toda su vida ha sido como, su belleza es muy característica, ¿no? Como que siempre ha actuado, además de ser muy grosa, pero bueno, ha actuado de la linda, ¿no? De ser bella. Demi Moore, su personaje, Elizabeth, es una especie de Jane Fonda. No sé si recuerdan que en los 80, 90, Jane Fonda tenía esos programas de gimnasia en la tele. Ahora podemos chusmear un poco. Donde te invitaba a vos, como televidente, que hagas la clase en tu casa. Entonces hay una cuestión del culto al cuerpo, a la belleza hegemónica, exacerbada. Toda su vida este personaje se dedica a eso. Cumple 50 años y cuando cumple 50 años le pegan una patada en el culo. Como sucede con la mayoría de las mujeres en esta industria tan carnicera. Vamos a poner a Jane Fonda de paso. Jane Fonda Aerobics. Como para que vean la parte real. Es muy... Cuando yo era chiquita se usaba mucho en la tele. Acá teníamos a Verónica... Verónica, ¿cómo era el apellido? Que estaba el de Un Buen Día en ese grupo. Qué pereza. A ver, otro... Ahí, vamos con... Me encanta toda la estética. Esta estética muy mi infancia. Pero bueno, el personaje de Demi Moore se dedicaba a hacer esto. Oh, muy bien. Estamos todos calados ahora y listos para hacer los ejercicios de brazo. Están con tus pies juntos, los dedos muy cortos, los brazos de brazo, las manos a la derecha, flexiona las manos a la derecha. Qué mujer, Jane Fonda. Y aparte de ella, después, militante feminista, muy grosa. Acá era una flaquita a ojos claros. Verónica se llamaba. Verónica... A ver... No. Siento que me voy a colgar mucho y no quiero... No quiero que se me haga bache ahora que estoy... Bueno, igual lo puedo editar. Verónica... Verónica... Gimnasia... Esto es más viejo. Por instructores no autorizados en el método. ¿Está? Así cuidamos entre todos la salud de todos. Tiene una cara de sargento, se decía. Chicos, también, ¿cómo les va, señoras y señores? Siento que estamos muy nuevos. Vamos a hacer una mini... Quiero ir a los noventa profundos. Dame algo bien noventas. Pero bueno. Como que siento que son todas las cosas que aparecen como que son más nuevas. Eh... Jane Fonda actúa en Grace and Frankie, claro, con Lily Tomlin. ¿Verdad? Es Lily Tomlin. Están ellas dos. No la vi todavía. Es algo que la tengo recontra pendiente. La tengo que ver. La tengo que ver porque ya es como... No puedo... No puedo hacerme más la boluda. De pasarle por al lado. Tengo que verla. O sea, amo el video de Jane cuando dice. Si un hombre te pide que sonrías, no lo hagas. Bien. Entonces. Volviendo a la película. A Demi Moore le pegan una patada en el culo cuando cumple 50. Miren, y acá me tiran un dato. Estuvo detenida por ser militante feminista Jane Fonda. Mira, ese dato no lo tenía. La cuestión es que a Demi Moore le meten una patada en el culo cuando cumple 50 años. Y ella obviamente se deprime. Como le... O sea, de hecho, la cuestión de envejecer es algo que está muy presente en el mundo femenino. Esta idea de que vas a ser descartada, que vas a dejar de ser deseada, que vas a ser inútil. De hecho, estaba pensando... Bueno, hice un video hace unos años que se llama Milf a los 30 o algo así. No me acuerdo. Le fui cambiando el nombre. Pero la cuestión era cómo el mercado de Hollywood va descartando a las actrices en la medida que van cumpliendo los 30 años. O cómo a los 32 años ya después terminan haciendo de madres de alguien que le lleva capaz que 6 años nomás. Hay un caso muy emblemático que es el de Charlize Theron que la llaman para ser de la madre de Gal Gadot en La Mujer Maravilla y ellas apenas se llevaban unos años. Pero bueno, así hay como muchísimos casos, como que siento que ya seguramente toda la gente que está acá presente lo vio. Si alguien no lo vio, levante la mano igual porque podemos compartir el link. Quizás el público se renueva y estoy dando por hecho algunas cosas. Pues bien, entonces ella se deprime y un día por unas cuestiones de la vida, choca, se cruza con un médico, bla, bla, bla. La sustancia se cruza con un experimento científico que se llama la sustancia donde le dicen que vos podés volver a ser joven, recuperar como tu juventud. Si te inyectas unas cositas, lo que sí es importante es que vos vas a estar 7 días con esa especie de juventud eterna y 7 días volviendo a tu ser contemporáneo, al cuerpo presente. Que te vas a como a subdividir en dos personalidades, pero que vos recuerdes que siempre sos la misma, siempre sos la misma y que hay que cumplir a la rajatabla las reglas de este experimento. La cuestión es que ella lo empieza a probar y quiero aclarar que a partir de ahora me gustaría poder hablar libremente de la película, así que quizás haya spoilers, porque me parece interesante ir un poco a profundizar, ir al hueso. La cuestión es que cuando ella se inyecta este líquido para ser joven, la película pega un giro y se vuelve hacia algo como más de ciencia ficción, terror psicológico. El otro día leía que decían body thriller, algo así, o sea, ustedes corríjanme, yo estoy harta un poco igual de toda la terminología en inglés, que para todo le ponen una palabra en inglés, pero como si fuera un terror corporal. Body horror, ahí está. Qué gana de joder, todo tiene clasificación. Todo va a tener clasificación. Bueno, body horror. La cuestión es que ella se inyecta eso, está en el baño y a partir de ahí eso, como que lo que vemos al principio de la película es más como podría ser un dramón, se termina convirtiendo en algo más de ciencia ficción, terror. Cae, cuando se inyecta, se le abre el cuerpo en dos por detrás, en realidad por la columna y de adentro de ella sale Margaret Wally, que es como una versión de ella más joven, tonificada, fresca, con la piel tercísima y hay muchísimos planos de su piel blanca, brillante, terrosa, así como una especie de porcelana. La moscara body horror, mira, gracias Sebastián Mate, sale ella de adentro de su cuerpo y a partir de ahí empiezan a tener, a vivir la vida, siete días una, siete días la otra. La idea es que las dos son la misma, ¿no? Pero bueno, hay como una división de personalidades. La cuestión es que, bueno, empezamos a ver cómo es el personaje de Margaret Wally, para quienes no lo ubican, vamos a poner igual como... Vamos a poner un pedacito... A Margaret Wally, para mí es una grosísima Margaret Wally. A ver... Hay estos planos que decía, ¿no? Como de ella es que es una Barbie. Margaret Wally, yo la vengo siguiendo desde la publicidad de Kenzo, del perfume, ella bailando con un vestido verde fabuloso y después la vi en Maze, esta serie de las cosas por limpiar, que está fantástica. La vimos en la película de Tarantino, la vimos en Kind of Kindness, como que está haciendo un carrerón y es la hija de esta actriz que también, o sea, era muy característica por su belleza, de muy de las comedias románticas y publicidades de cremas y eso. No me está saliendo el nombre, pero bueno, es una Nepo Baby, pero con muchísimo talento y una belleza impresionante. La cuestión es que, bueno, empiezan a vivir un poco la vida una, un poco la vida la otra y claro, ¿qué sucede? Se empiezan a volver adictas a la juventud, a esa belleza medio inalcanzable y la película te va mostrando un poco esa idea de que nada alcanza nunca, ¿no? Como que el personaje cuando está joven y terza, está muy, o sea, tiene muchas ambiciones, está todo el día laburando, preocupándose por su cuerpo, como eso, se caga de hambre, como mucho oculto al cuerpo, al laburo, a estar perfecta siempre y no vive nunca conectada con el presente ni con el disfrute. Y por otro lado, el personaje de Demi Moore, la parte como, la parte vieja, vamos a decirlo de esta forma, no porque creamos realmente que esté vieja, porque está, es, y vamos a igual apropiarnos de la palabra vejez como con en un muy buen sentido, ¿no? Pero bueno, te lo muestra así como, es la parte que ya está como en decadencia, que no funciona, que no es apta para el mercado, que nadie la quiere, está sola, deprimida, toda esa parte se va como regodeando en su soledad, es como que en un momento va a tener una cita y no sale nunca de la casa, se maquilla 25.000 veces porque se siente fea, todo el tiempo se siente fea, se siente que nada le alcanza y empieza y se entrega a los consumos, entonces empieza como a autodestruirse, y entonces es como que te das cuenta ahí, como que nunca nada alcanza y que los cánones de belleza son siempre imposibles y que al fin y al cabo nunca podemos conectar con estar presentes en el momento que estamos viviendo, ¿no? Como hay algo de eso de la película que está muy claro, o sea, como ellas nunca disfrutan, nunca gozan, nunca están conectadas con su cotidianeidad, con el disfrute del momento presente. Y empiezan a volverse muy adictas a la sustancia, ¿no? Entonces es como la sustancia es como una gran metáfora de un montón de consumos en general, y como esta fragmentación y esta disociación que tenemos de nuestro propio cuerpo, o sea, a mí me pareció como muy interesante eso, ¿no? Como algo de esa disociación del cuerpo que parecería ser que es algo en la que entramos hoy en día, ¿no? Como esta cuestión de construir imágenes medias ficticias en relación a nosotras mismas, con los filtros, con las exigencias que tenemos, con las cirugías, bueno, cada una tendrá lo suyo. Hoy estaban poniendo unas imágenes de la novia de Neusta de los años 90 y le miraban como las siliconas que estaban como... Las siliconas de los 90 que eran unos implantes como muy artificiales y eran como muy horribles, o sea, como unas cosas así que sobresalían. Y pensaba a la vez, digo, qué ridículo, o sea, igual capaz que alguien acá tiene implantes y no es que quiero atacar a la persona que tenga implantes y que haya decidido y que eso la haya hecho sentirse mejor, pero digo, pensaba, ¿no? Como, qué loco, como pensaba en un futuro posible, en un futuro distópico, donde la belleza hegemónica no exista, donde las exigencias sobre las femineidades sean distintas, y pensaba alguien contándole a alguien, che, vos sabés que antes las mujeres, o femineidades en general, se tenían que abrir partes de su cuerpo para meterse un pedazo de plástico para gustar, y como, no, posta, sí, se abrían la piel, se metían un pedazo de plástico. Me parece como muy fuerte. Igual entiendo como que cada persona tendrá sus mambos para tomar esas decisiones, pero bueno, como, o abrirse, no sé, ponerse plástico en el culo, o no sé, las cosas que se están inyectando en la cara, no sé, me parece como muy violento para el cuerpo entrar en esa y aparte generas estas adicciones, que un poco también lo que muestra esta película es eso, ¿no? Como que nunca nada alcanza, entonces entras en una adicción y te volvés muy dependiente, y cada vez aceptás menos tu propia imagen. Entonces entras como en unos círculos de adicción a las cirugías, al maquillaje, a los filtros, a todo. Así se nos fue Silvina Luna, dice Rochu, exactamente. Gracias, es muy importante para mí lo que estás hablando, estoy llegando a los 32 y me estoy sintiendo muy bien. Para mí es un trabajo re difícil esto de la aceptación del propio cuerpo. Yo justo, bueno, empecé hablando de eso, de que una cuando se filma y se ve su cara, y estás todo el tiempo viéndote tu cara, y estás como, y hay veces que decís, bueno, todavía tengo la cara un poco hinchada, todavía, y ya fue, es como que en un momento decís, soltás un poco, como soltás esa parte, porque si no es como que te quedás atrapada en eso, en algo que justamente estamos tratando de construir y de desarmar, que es como que tu belleza importe más de lo que tenés para decir, o lo que tenés para compartir, o lo que tenés para hacer. Me parece muy fuerte, como estar presas de esa imagen. Hay un movimiento ahora de explotación de prótesis mamarias, ¿por qué? Por lo que provocan. Es interesante, siempre recomiendo el video de Vera Ferrari, que ella cuenta cuando, que se sacó sus silicona, sus implantes, y cuenta que a lo que le pasaba a ella también, y esto no para juzgar, porque hay personas que por ahí realmente lo necesitan para terminar de conformar su identidad, pero hay algo fuerte cuando vos creés que ese implante te va a salvar la vida, ¿no? Como que vos creés que ponerte un implante te va a cambiar la forma de verte a vos, y que el mundo va a cambiar la forma de ver también de cómo te ven, cuando en realidad a veces es necesario hacer como un movimiento mucho más profundo. Entonces, ella decía que justamente se había puesto implantes porque creía que iba a poder enfrentar el mundo en los medios con una personalidad más potente y más adelante, y en realidad empezó a sentirse que se inhibía más, porque se sentía que le miraban más las tetas, entonces es como que lejos de empoderarse con eso, se empezó a meter más para adentro, se empezó a sentir incómoda, empezó a sentir otras inseguridades que no tenía. Entonces, bueno, como a veces nos venden que ciertos productos, ciertas cosas nos van a cambiar la vida, nos van a salvar, y en realidad hay que hacer como unos movimientos mucho más profundos. Dianisa, ¿entre los 30 y 35 es la mejor edad? Yo tengo 42 entrando en la premenopausia y me cuesta salir de noche porque no tengo la misma imagen que a los 38. Siento que mis 40 fue mi fecha de vencimiento. Ay, no, no me digas eso, Diany, no me digas que yo estoy entrando en esa nueva etapa. Yo cumplí 38. Yo tengo, igual, para contraponer a lo que dice Diany, tengo dos amigas que el año que viene cumplen 50 y me dijeron que están viviendo el mejor momento de su vida. Porque digo, para mí es necesario también poder inspirarse en ciertas personas que te digan, no, después de los 50 te vas a seguir sintiendo bien con tu cuerpo, te vas a seguir sintiendo deseada, vas a seguir teniendo ganas de hinchar las bolas en el sentido, en todos los sentidos, de poder divertirte, de poder conectarte con el goce. Y si no, pensemos en la gran Esther Díaz, ¿no? Como que tiene 80 años y vive su sexualidad plenamente. Entonces me parece como que es necesario desarmar eso de esas fechas de vencimiento y amigarnos con cada etapa de nuestras vidas. ¿Tus aritos son casualidad? Me rehacen acordar al logo de la empresa Sustancia. Ah, mira, no me había dado cuenta. Es una casualidad, son del puesto, que es de amigues. Pero 32 estás en la flor de la vida, yo tengo 43 y salgo a todo. 32, para mí, hoy en día, como viendo en retrospectiva que tengo 38, los 32 es como una adolescencia. Y el otro día le dije a una amiga que tiene 57, que baila, sale, grosa, grosa, actúa. O sea, me copa esto de poder, siempre igual me vinculé con gente de todas las edades, pero como que poder tener ejemplos copados de mujeres que están... Bueno, mi vieja chica se jubiló y empezó a estudiar periodismo, hace 800 cursos de teatro, tiene 68, se junta con las amigas a ensayar, bailan. No sé, es como que la pasan bomba. Y eso que mi vieja tuvo una vida más tradicional. Si mi vieja, o sea, con esa misma edad hubiera tenido una vida más similar a la mía, yo creo que directamente estaría viajando, estaría en la India, no sé, viajando. Me está pasando con 40, nunca dejé de querer quitarme las tetas. Es reimportante también tener amigas que no hablen todo el tiempo de su cuerpo y apariencia. Claro, bueno, eso es fundamental, como de la gente que... Rodearse con gente piola. Yo la verdad que siempre me rodeo de gente... Y mis amigas más cercanas, que tienen más o menos mi edad, digo, como que siempre me sentí muy... En entornos muy amorosos. Así que, bueno, eso sí hay que prestar atención. Pero bueno, la cuestión es que la película empieza a mostrar cada vez más esa autodestrucción de la protagonista y se va volviendo cada vez más violenta. Y estaba leyendo en Twitter, porque había personas que decían que... Y acá, vuelvo a repetir, esto va con spoilers. Igual siento que no es tan spoileable el mismo... Ah, sí, puede ser. Pero la cuestión es que la película sobre el último tramo se va a la mierda en la violencia en relación a agujas, pus, dientes. La mina se saca los dientes en un momento, pelo, que sea como monstruosidad, sangre, chorros de sangre, pedazos de carne abriéndose. O sea, se vuelve muy gore, como gore, como muy, muy violenta. De hecho, fue maravilloso verla en el cine, porque yo estaba con mi prima, Clarice, estábamos las dos como... Así, y atrás había unas pibas que eran como... ¡No, no, no! ¡Pará, hija de puta! ¡Ah! Como había gritos, gente que se paraba. Como empezó a contagiarse una energía de las... Eso es re lindo el cine, cuando se empieza a generar como esa cosa así media de... Les empiezan a pasar cosas en el... Nos empiezan a pasar cosas en el cuerpo. Y a mí me pareció como re buena decisión. Porque si la peli terminaba antes, medio como en un drama convencional, hubiera dicho, bueno, está re bien el mensaje, está re bien la peli, pero le faltó potencia. En cambio, como el final es tan potente y se va tan a la mierda de absurdo también, es como que digo, no, está buenísimo porque me terminó pasando todo en el cuerpo. Sentí asco, sentí violencia, sentí angustia. O sea, como que me llevó a lugares... Sentí risa, pero incómoda. Todo lo que me sucedía en el cuerpo me parecía como... Esto es el convivio, ¿no? Esta necesidad de que nos pasen cosas, de sentir emociones, de... Salimos muy conmovidas del cine y me pareció como fascinante que termine eso, yéndose a la mierda. Y hay algo... Esto, spoiler de nuevo, es muy hermosa la síntesis que hace la película en relación al plano de la estrella en el paseo de la fama de Hollywood con el nombre de la actriz. Arranca la película cuando colocan la estrella y vamos viendo como en el mismo plano el paso del tiempo, cómo se va cada vez el clima, los climas que cambian, la gente que pasa, las modas que pasan, cómo se va grietando la baldosa, cómo de repente primero se sacan fotos y después pasa un tipo y se le cae una hamburguesa y la ensucia toda, cómo se va grietando cada vez más la baldosa. Me pareció como síntesis de nuestros cuerpos como muy maravillosa esa estrella que después se retoma sobre el final. Pero bueno, después hay algo que la película exacerba mucho los planos, donde se ve la belleza, ¿no? Como que te va a mostrar como aparte el cuerpo como muy con ese formato televisivo donde te ponen la cámara en el culo. Pero también después se va volviendo cada vez todo más hacia la monstruosidad. Y hay como muchos momentos muy rítmicos desde la cámara y de esos planos de talle. Por ejemplo, cuando arranca y del sonido, hay el productor este que es el productor televisivo que las maneja a las dos protagonistas. Hay una imagen que está él comiendo, no sé si son langostinos o calamares, siempre me confundo unos con otros. Parece calamares. Y se empieza a llenar la boca así como a empastar y es un asco el chabón así mientras le habla, que es el día que la echa. Y después hay como muchos planos de talle con ritmo, medio como Breaking Bad. ¿Viste la otra peli de la directora? No la vi, pero hay una peli que se llama Venganza, si no me equivoco. Y me dieron ganas de verla y me da la sensación que va por ese lado, ¿no? Como esa sensación, como la crítica a este sistema de descarte de los cuerpos. Uf, a mí me pasa en un momento de crisis, me cuesta verme en espejos, una terrible sensación de querer romperlo. Así que bueno. Creo que de la peli yo no tengo nada más para decir. Si ustedes quieren compartirme acá a Cami, me mando un audio. Vamos a escuchar a Cami. Oli, ¿qué onda? ¿Cómo va? Bueno, yo ayer fui a ver The Substance y yo con lo que más me quedo es con la sensación, creo que fue hasta lo que más me generó horror, que había escenas en donde yo estaba prácticamente llorando y la estaba pasando muy mal, con muchísima angustia por todo lo que plantea la película. Y había un montón de gente riéndose. Y yo no sé si se estaban riendo por incomodidad o por qué, pero me quedé tiesa. Y después también que me parece muy interesante es cómo abordan la mirada masculina sobre los cuerpos femeninos y que como que es muy usual muchas veces en el cine, pero esta vez lo hacen como a propósito. Esto de mostrar culos en primer plano y demás. Y cómo usan todo el tiempo ese recurso para mostrarte cómo las mujeres están siendo vistas como objeto del negocio de los hombres ricos. A mí me pasó eso, Cami. Yo me cagué de risa todo el final, pero de la incomodidad, porque era tan absurdo lo que sucedía y tan fuerte que solo me quedaba reírme. O sea, como que a mí me pasa con mi propia vida. O sea, yo voy a la terapia y los momentos de mayor tensión los he contado con risa, porque me sale ahí desde ese lugar de incomodidad, de una forma de poder lidiar con la tragedia. A mí me pasa también que como que el humor y la tragedia siempre estuvieron muy atravesados. Así que sí, eso. Y después lo que decís de la forma en que se expone el cuerpo femenino, que es eso. Como que se vuelve una carnicería, ¿no? Como que está ahí, se vuelve todo eso, la carne, la carne al asador. En momentos como este solo queda reír. Claro, es que sí, es eso. Y a mí me sale de esa forma. Por ahí algunas personas como que se conectan directamente más con el llanto o quedás como más paralizada. A mí me pasa que, bueno, me empiezan como que a veces hablando con amigas y es como, che, te estás quedando de risa contándonos algo. Y me sale así. Es como mi forma de lidiar con la tragedia. Pero, bueno, creo que podemos seguir desgrabando. No, voy a parar la grabación. Así que saludamos, despedimos al team diferido. Y ahora vuelvo un cachito para hacer el raid. Así que gracias por estar. Recuerden ponerle me gusta. Comenten si vieron esta película. Y dale alegría a tu cuerpo. Comenten si vieron esta película.